Hola, hola mis amores, ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal y a este nuevo vídeo muchísimas gracias por darle play a este vídeo gracias a los amigos de siempre y si eres nuevo si está pasando por primera vez me presento mi nombre es rosa vivar del canal rosa vivar te hago la invitación a que te suscribas si te gusta mi contenido bien mis chicas y mis chicos en el día de hoy comparto con ustedes lo que es el house tour de este verano 2023 yo espero que se queden hasta el final bien chicas y chicos lo primero que encuentran ustedes es este letrero detrás de la puerta o en un rinconcito de mi sala que dice welcome bienvenido con esa lámpara que está debajo en unas de las mesas auxiliares que están al lado del sofá tengo lo que es este hermoso juguero que es de la tienda de marcha con este libro que compré en amazon y esta figurita aquí tengo este hermoso cuadro que estuve comprando en una segunda esta lámpara también si se fijan mis amores hice algunos cambios esta es la última decoración que estuve realizando para este verano 2023 recuerdan en la decoración primera que hice tenía tonos azules esta vez tengo tonos dorados con el verde y beige así va quedando o así quedó lo que es mis a las chicas ahí ese movimiento que te lo que es eso para poner esa plantita para que le pueda dar un poco de aire además por lo que lo que son necesitas de espíritu en la pared y así es como se mira mi sala por el momento chicas y así se quedó en este verano aquí miren el sofá que lo quité de a los retires de este lo puse de este lado y como la chimenea no la estamos utilizando ya para otoño vamos a hacer nuevos cambios aquí tengo lo que es la palabra tengo este pajarito que es el compañero del otro esta lamparita que estaba en la mesa me perdonan los cables que no se ven muy bien ya mi esposo me va a regalar esto aquí tengo esta plantita artificial aquí este letrerito que es nuevo que dice el family donde colocó las llaves y así se mira esta área tengo este esos tulipanes en este florero azul y así se mira esta área mis amores ahí le muestro desde ese ángulo para que ustedes puedan apreciar como están a la hora en la actualidad no trasladamos entonces a este pasillo donde se encuentran dos habitaciones aquí tengo lo que es este cuadro que a mi esposo le encanta fue un regalo que le hicieron ahí se prenden las luces como un parque donde se prenden luces integrada luego nos dirigimos a lo que es la habitación principal algo muy sencillo muy despejado chicas y la estuve poniendo por aquí tengo este espejo que fue lo compré en marcha aquí tengo esta lamparita con este difusor que me gusta siempre prenderlo este pajarito y una foto de mi hija es lo único que tengo encima de unas de las mesitas de noche aquí estuve poniendo esos cojines este letrero que siempre lo pongo ahí y así es como se mira chica algo algo muy despejado muy fresca mi habitación porque ustedes se imaginan con el calor que hacen estos días ahí también estuve cambiando las cortinas porque eran un poco transparente y no nos deja dormir la claridad de noche sin embargo esta cortina tienen algo que no deja atrapasar lo que es la claridad en la noche ahí de este lado recuerdan que me hacía falta este espejo pues lo conseguí y lo coloqué del lado de mi esposo y tengo ya estos dos espejos chicas aquí del área de mi esposo solamente tengo esta esta velita que huele bien rico y nada chicas esta alfombra de este lado el televisor y así es como se mira mi habitación por aquí solamente encima del gavetero tengo lo que es los perfumes algunas cositas en esas dos cajas los perfumes mío de mi esposo y algunos de mi maquillaje tengo también este florero con estas flores bien sencilla y así es como se mira chicos y luego entonces le muestro la cocina aquí hay algunos pequeñitos cambios casi mente todo está igual ya ustedes vieron este vídeo que por cierto ese vídeo ustedes me apoyaron bastante aquí nuevo solo agregué este letrería este letrerito o ese cuadrito que lo compré en una tienda de segunda con limones ustedes saben que el tema de los limones fue mi decoración para mi cocina solamente agregué estos siete cuchillos que fue un regalo que me hicieron y así es como está ahí no no hay ningún cambio chica casi mente todo está igual del vídeo que ustedes vieron aquí en esta parte de aquí donde estaba el florero con esas ramitas verdes se me quebró chica y tuve entonces tenemos que ponerlo aquí en esta jaja y así es como se mira mi cocina mis amores aquí encima de la nevera puse este hermoso así florero con esas flores que son de la tienda del dólar y para mi área del comedor ustedes también vieron este vídeo solo algunos cambios en las servilletas estos platos son de la tienda los azules de la tienda del dólar y las servilletas y los limones son de la tienda de chen las copas son de marcha y así es como se mira mi mesa para este verano los amores y aquí en la bufetera solamente todo está igual y ahí ya ustedes vieron este vídeo no hice ningún cambio todo sigue igual mis amores así se mira no he querido poner cortinas porque en el verano es como en la cocina solemos cocinar bastante al menos yo tengo cocina todos los días y entonces el calor me gusta dejarla para el verano no poner cortina del área de la cocina dejarlo así chicos y así es como se mira desde la cocina del comedor hacia la sala es como un concepto abierto de este lado solamente que tenemos estas cositas aquí para que la perrita no vaya a ser desastre ya la ven y le tenemos ese gay puesto ahí para que ella no traspase a lo que es la sala las habitaciones y así es como se mira desde este ángulo mi casa chicas mi cocina la sala entonces nos pasamos al siguiente pasillo donde están los clósetes del baño hay otra habitación al fondo que traslada hacia abajo y nos pasamos a lo que es el baño mis amores ustedes también vieron ese vídeo así es como lo he dejado chicas solamente con algunos cambios ustedes saben que hay que cambiar siempre lo que es la alfombra en la con la toalla del baño que es lo que más se ensucia y entonces allí estuve haciendo esos cambios por ejemplo antes tenía la alfombra de color azul ahora es como beige y la corte la toalla perdón era en blanca y la puse así en esos tonos y eso ha sido todo mis amores yo espero que a ustedes le haya gustado este house tour que le hice para este verano 2023 con esto concluimos todo lo que fueron las decoraciones de este verano 2023 así que nos vemos en un próximo vídeo se le queda mucho bendiciones para todos y para todas mis amores bye